¡Viva los hijos de Cristo! A puertas cerradas y con una solemne procesión fue subido a su altar la imagen de Santo Domingo de Guzmán, con lo que la Iglesia Católica da por culminada las fiestas patronales de la capital. Un año igual que el año pasado, marcado por la pandemia, hemos hecho los mayores esfuerzos de cumplir con el protocolo básico y también la creatividad de los hermanos de la Pastoral de Comunicación y el apoyo de medios como ustedes. Padre, ¿se recuperó el fervor en estas fiestas religiosas? Creo que se vivió con fervor y piedad. Tal vez no fue posible la algarabía, el colorido, pero sí el amor y la devoción se notaron. La Iglesia siempre pone de manifiesto el respeto a la vida. Sí, hemos insistido, nos hemos sacrificado en muchas cosas para tratar de cuidar la vida, como orientó el señor alzobispo. Espero que esto también pueda ser el patrón de comportamiento en medio de esta situación, de estas grandes festividades. Para la Iglesia es triste perder eso, pero estamos sacrificándonos por amor al prójimo. ¿Qué se le ha pedido a Santo Domingo este 2021? Dos cosas, el fin de la pandemia y como decía nuestro lema, que en Nicaragua podamos encarnar la fraternidad. Una fraternidad que a veces es necesaria, que se haga corrección, perdón y nuevas oportunidades para saber convivir fraternalmente. Que viva Santo Domingo, padre. Que viva y con Santo Domingo en humán todo, hermano. Pese a que este año las celebraciones fueron atípicas para evitar contagios de COVID-19, los promesantes con mucha fe pagaron sus favores a la intercesión de la venerada imagen de Minguito. ¿Qué le pareció este año? Está muy bien. Gracias a Dios todo bien. Bendito sea el Señor. ¿Qué le vino a pedir a Santo Domingo este 2020? A cumplir una promesa, que nos dé paz, que nos dé salud y que tengamos buen corazón para que nos amemos unos a otros. Hay que tener mucha fe. Claro, la fe es la que mueve montaña y Dios nos va a conceder la paz y el amor a nosotros mismos porque todos somos hermanos. ¿De qué edad viene usted a pagar promesas? De siete años. ¿Y estamos hablando de que tiene ahorita? 77, hoy estoy cumpliendo 77 años. Felicidades entonces. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, usted también. Marcos Medina, Noticias 12.